El concurso consistía en crear un cuento narrado en formato MP3 en torno a un juguete y a la importancia del juego. Los alumnos de Educación Especial quisieron que ese juguete se compartiera entre los protagonistas de la narración. Alumnos de Educación Especial, ellos han sido los que han hecho el cuento, lo han elaborado. Digamos que nos sentamos, nos reunimos, ellos crearon pues algunas partes del cuento, le dimos un poco de coherencia, lo unimos, lo redactamos, lo escribimos por ordenador y después ya lo leyeron y lo empezaron a decir. Y así con el tema de hacer un cuento pues también aprendí un poco lo que es el tema de la comprensión, el uso de las nuevas tecnologías y demás. El premio les supone una enorme satisfacción al ver reconocido el trabajo de todo el centro desde alumnos a profesionales que le dedican su esfuerzo. La semana próxima conocerán con exactitud en qué consiste, pero supone que será un juguete para los alumnos ganadores. Esto es un premio que gracias a nuestros alumnos y también gracias también al centro y a todos los profesionales implicados, tanto tutores, especialistas y equipo directivo que en coordinación y cooperación, el centro en sí, pues agradecer también a ellos el trabajo y sobre todo a los niños que han sido los artífices de este cuento. Cuando llegó la noticia les pilló por sorpresa, les causó una enorme emoción. También agradecen la victoria a los votantes que han hecho posible que se alzaran por encima del otro centro de Albacete contra el que competían. No me lo esperaba, no nos lo esperábamos de verdad. Cuando me entré la noticia se lo comunico rápidamente a los niños, algunos compañeros ya lo sabían, los niños estaban todos súper contentos, saltando de alegría, no daban crédito y vamos, ha sido fenomenal, estupendo, vamos, porque para nosotros pues nos llena de satisfacción de que un trabajo, un cuento, pues que sea reconocido, que se ha valorado. Tres hermanos del Colegio Rosalía de Castro cuenta la historia de tres hermanos de familia pobre a los que sus padres con mucho esfuerzo compran un peluche. Los hermanos, uno ciego, otro mudo y otra sorda, no quieren compartirlo y se pelean entre ellos hasta que el hermano mudo les cede el peluche sonriendo y abrazándoles y les muestra cómo compartir y por fin aprenden a jugar juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!